muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches en donde quieran que estén en el globo terráqueo los saludos desde el canal de hola desde corea mi nombre es david yun y estamos hoy hoy con la clase número 11 del coreano espero que estén más que listos para comenzar pero antes que nada como siempre tengo algunos avisos que darles para todos ustedes acuérdense que tenemos los grupos de telegram de pronunciación de consultas de nivel inicial y de nivel intermedio los que gusten pueden bajarse la aplicación y participar de los grupos de telegram y también tenemos otro aviso especial es que nuestros admins que han estado contribuyendo y trabajando conmigo en el canal de hola desde corea desde hace ocho meses van a tener las mini vacaciones comenzando desde el 13 de diciembre eso sería ya la semana que viene hasta lo que sería la primera semana de febrero también yo tengo programado un viaje con mi familia a francia voy a estar visitando a mi hermana que vive así pero no 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 es que voy a estar dando voy a estar de vacaciones sino que las clases van a seguir y voy a seguir dando esto y también los grupos de telegram van a van a seguir a no sé hasta qué punto pero van a seguir estando ahí voy a estar dando algunas nuevas indicaciones cuando llegue el tiempo cuando ya los admins ya estén de vacaciones así que aprovechen al máximo estas últimas dos semanas no creo que es última semana que les queda de hacer las consultas y de las pronunciaciones con nuestros admins creo que esos serán los dos anuncios más importantes que les debía de dar hoy muy bien entonces vamos a comenzar con la lección número 11 la clase número 11 del coreano hoy vamos a estar viendo el qué es esto es una frase que más necesitan cuando aprenden un nuevo idioma porque cuando quieren saber lo que es o qué es de tienen que hacer esta pregunta está puesto y la romanización del coreano en español acuérdense que la romanización del canal de hola es de corea está hecho en español para todos los que hablan el español y que no sepan el inglés también pueden aprender el coreano una de las cosas que más no me gustaban cuando todos aprendían el coreano era que la romanización estaba hecha en base al inglés si era un requisito más que deberían debían de saber cómo leer en inglés por ejemplo ese era un prerequisito para aprender el coreano pero ahora con hola es de corea y esto lo puedo decir con orgullo puedo enseñarles a todos ustedes y todos ustedes pueden aprender el coreano con la romanización hecha desde el español sin tener que aprender del inglés muy bien entonces comencemos qué es moeyo qué es en coreano se dice moeyo si están en sus casas cada vez que yo digo algo en coreano yo trato de hacer una pausa luego de decirlo para que ustedes lo puedan repetir desde sus casas por ejemplo si digo moeyo moeyo supongo que en este momento ustedes deberían estar diciendo conmigo moeyo moeyo qué significa qué es moeyo moeyo acuérdense que cuando uno habla en coreano cuando es una pregunta hay que tirar el acento hacia arriba esta era una de las cosas que más les dificulta a los que son de habla hispana cuando aprenden el coreano el acento español en sí cuando termina una frase o cuando termina una palabra uno tiende a elevar la entonación o la tonada de lo que es la frase en sí por ejemplo cuando yo digo hoy vine a comer ahí no sé si no es es muy leve o sea hay que prestar mucha atención para darse cuenta de esto pero cuando cuando dije recién ven vine hoy a comer en el comer ya la entonación sube la entonación va para arriba por ejemplo no no decimos en en español cuando hablamos hoy vine a comer suena raro hoy vine a comer es como que suena que uno se deprime hoy vine a comer un rico asado hoy voy a cocinar quiero ir a la playa por eso es que es tan difícil porque uno normalmente dice hay quiero ir a la playa quiero quiero ir a comer un asado vamos y encima más con el acento argentino supongo pero más que nada el español en sí cuando uno termina la frase termina con una entonación elevada que va hacia arriba y esto es algo que ustedes deben de practicar y poner mucha atención cuando comienzan a aprender el coreano y a hablar en coreano se van a dar cuenta si yo sé que muchos de ustedes miran novelas coreanas dramas coreanas se van a ir dando cuenta de los cambios de entonación más que nada cuando suben es una exclamación o una pregunta pero por lo general los coreanos suelen terminar con una entonación hacia abajo al final de la frase entonces vamos a ver el primero dice y que voy o y la traducción es que es esto que es esto que es esto y que voy o y que voy o a ver lo voy a hacer un poco más lento y que voy o y que voy o acá si ven voy a repetir esto para que no les queden más dudas sobre la romanización que hacemos que utilizo yo aquí en hola es de corea es la e mo podría haber cancelado la e y haber puesto directamente o pero ustedes terminarían diciendo mo mo ello lo cual está bien está bien pero no es cercano a lo que es la pronunciación que debería de ser que es mo que es una e mezclado con la o es un e o pero no es que decimos meo o meo meo sino que decimos mo con la boca tratando de decir la e acuérdense que yo he estudiado la fonética y también he estudiado lo que es lingüística por eso es que siempre trato de apoyarlos y darles algunos que otros conceptos y tips para que ustedes posicionen la boca y la lengua en él en el sentido de que ustedes puedan pronunciar el coreano un poquito mejor por eso es que acá agregó la e esto no es para que ustedes digan meo traten de introducir lo que es la pronunciación de la e un poquito antes de decir mo si en vez de decir mo miren mi boca que es mo si la vocal o mo pero en vez de mo es mo tienen que abrir la boca esparcir los labios hacia los costados y decir mo en vez de decir mo dirían mo mo y que mo eyo mo eyo mo 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 eyo y esto significa otra vez que es esto vamos con la respuesta dice aquí está haciendo mo y que lo que sea con la página невormal que sea con la lvelopa banana es la misma pronunciación tank e en la la en la paréntesis lo que e decir que es lo que significa que tu edad y a Hay P con la H, hay una K con una H, está la T con una H, que es el P, T, K, que son los sonidos aspirados, que en donde tienen que tirar harto vientos desde la garganta. Pero en este sentido es 연필, cuando dicen F, lo que hace es el sonido de la F, que es raspar los dientes contra los labios de abajo, Federico o Fede, Fedora, Felipe. Pero en este caso los PHs, que es el P, el sonido del P en coreano, es P, que no tienen que raspar los dientes de arriba contra los labios de abajo, sino que tienen que soltar los dos labios, pegar los labios y pronunciarlo y aspirarlo. P, tiene que salir desde la garganta y la lengua tiene que sonar, tiene que abrir juntos. P, P, Yon, Pil, Yeo. Aja, cha, ka, 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 pa. Y con Yon, Yon, Pil, Yeo. Esto es un lápiz. Y con Yon, Yon, Pil, Yeo. Yon, Pil, Yeo. Número 3, dice ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? La respuesta es Por ejemplo, acuérdense, presten atención, ¿sí? Cuando digo Y es una respuesta, no digo Si digo así, pareciera que estoy preguntando, por eso es muy importante Ahí sí lo suben Y ahora cuando responden Lo digo muchas, 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 muchas veces Y lo tengo que seguir diciendo Porque esto es una de las cosas que uno no se da cuenta al hablar, al aprender el coreano Y yo creo que no muchos coreanos les pueden decir los tips que les doy yo Esto es porque la mayoría de los coreanos que enseñan el coreano Aprenden el coreano desde el inglés O enseñan el coreano desde el inglés Por eso hay una gran diferencia Porque no saben los conceptos básicos del español Pero en este caso, yo sí Mis estudios fueron basados en el español Yo no aprendí el coreano Mi curso en lingüística fue acentuado al español y no al coreano Por eso es que decidí enseñar coreano Porque supongo que mi español es suficientemente bueno Como para poder indicarles los cambios fonéticos Los cambios gramáticos comparado al coreano Yo sé que mi coreano no es perfecto Pero lo puedo enseñar ya que mi español está bien ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Aca la respuesta es...? 저건 가방이에요, 저건 가방이에요, por ejemplo muchos tienden a decir 가, dice 가, 가, pero es 가, 가, es como decir inspector gadget, cuando dicen gadget o cuando dicen galletita, galletas, gamorra, galicia, esa 가 es la misma 가, pero no sé por qué, no sé por qué cuando ustedes aprenden el español suelen y tienden a cambiar el 가 con una 가, ahí está, gato, muy bien, sí, otra, 가, es el mismo sonido, así que no cambien, no lo cambien, 가 es 가, es g, a, 가, 그게 뭐예요, 그게 뭐예요, que es eso, 그게 que es eso, 그건 의자예요, 그건 의자예요, 그건 eso es una sisha, 그건 의자예요, ahí van a ver que cuando uno pregunta el que o 저 o i termina con el que o tal vez le sigue el con, ya le voy a enseñar por qué y de qué se trata eso, y que, vamos a seguir con la siguiente pregunta, dice, y que murieo, y que murieo, y que murieo, es esto agua, y la respuesta dice, anio, anio, acuérdense que cuando dicen anio, todo el mundo va a saber que está diciendo que no, pero con, es informal, pero con respeto, anio, murie, anieo, copieo, uy, esta palabra, yo sé que les cuesta muchísimo decirlo a ustedes, copie, yo sé que muchas de las personas, creo que era una de las prácticas del grupo de telegram de pronunciación, yo sé que muchos decían copie, pero es, ka, ka, pi, son dos sonidos aspirados seguidos, sabían ustedes que una de las palabras más difíciles para el coreano de pronunciar es la palabra ferrocarril, por eso mismo, si ustedes quieren hacer un trabalenguos para los coreanos, tienen que decir, repitan esta palabra, dicen, ferrocarril, y no lo van a poder decir, la respuesta es, anio, murie, anieo, copieo, no, no es agua, es café, es café. Número 9, dice, jogue, piltongieo, es aquello, una cartuchera, ahí vamos, jogue, piltongieo, piltong, otra palabra, muy, muy difícil, yo sé que todo el mundo termina diciendo, piltong, 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 pero no es piltong, es pil-tong, pil-tong. Anio, piltongieo, anieo, jigabieo, jigabieo, no, no es una cartuchera, es una bichetera. Número 11, dice, kuge, chegieo, kuge, chegieo, es eso un libro, kuge, chegieo, ne, maja, yo, chegieo, ne, maja, yo, chegieo, sí, correcto, es un libro. Así que hemos visto las distintas formas de preguntar y utilizar los demostrativos. Aquí vamos con la parte de la gramática. Los demostrativos, tenemos adjetivos demostrativos y tenemos pronombres demostrativos. Así que vamos a estar viendo uno por uno, singular y plural, este y esta, para los adjetivos demostrativos, es y-tul, personas, ese, esa, es que, que-tul, aquel o aquesa, es yo, es yo-tul. Esto no hay otra que darle, no hay explicación, es tal cual como es. La gramática es como la matemática, ¿sí? La gramática va a decir una regla, va a proponer una regla en la cual no va a cambiar, no hay explicación de por qué, debe haber una explicación científica atrás de las personas que lo construyeron, pero en sí, estos son como fórmulas de matemática. Pronombres demostrativos, estos son referidos a las cosas. Este, esta, esto, y-got, que-got, yo-got. Ese, esa, eso, es que-got. Aquel, aquello, aquella, es yo-got. Así que, y-got-tul, que-got-tul, yo-got-tul. Si se fijan, el-tul, el-tul aquí, el-draja, ¿sí? Esto es lo que hace en forma plural. Esto es lo que convierte esta palabra en plural. Así que lo voy a... Ah, acuérdense que el PDF ya está subido a la página de hola-desde-korea.com Para los que quieran tomar apuntes, todavía no es tarde, no es tan tarde. Están ahí, lo pueden bajar ahora mismo y seguir tomando apuntes si ustedes lo prefieren y lo desean. Acá hay un ejemplo. Este libro y esta pluma. Y-che-kwa y-pen. Aquel amigo y este amigo. Y-ching-gu-wa y-ching-gu. Y se preguntarán, a ver, acá, esto no está explicado acá, pero les quiero, ya que ustedes están en el en vivo ahora, les voy a preguntar una pregunta. ¿Qué es esto, el-kwa y el-wa? ¿Por qué será que uno está escrito en-kwa y el otro está escrito en-wa? ¿Cuál será la diferencia? Creo que a esta altura, si ustedes están siguiendo las clases de coreano conmigo, deberían de poder distinguir o más o menos tener una idea de ¿Por qué hay? ¿Por qué será que acá dice en-wa y este es en-wa? Muy bien, Arlen, Lazo, muy bien por la terminación de vocal y el consonante. Exactamente, es eso. Otra vez lo tengo que decir. Acuérdense que si la están viendo, la están, están aprendiendo algo, les está gustando la clase, acuérdense de darle like al video. Y si no les está gustando la clase, acuérdense de darle el unlike al video. No sé para qué lo digo, pero bueno. Bueno, ok, aquí vamos. Se utiliza el i-ge, esto, ku-ge, eso, jo-ge, aquello, para indicar objetos, acciones y eventos. I-ge para referirse al objeto que está cerca del emisor. Acá presten mucha atención. Si yo estoy hablando y digo i-ge, significa que me estoy refiriendo a un objeto que está cerca mío, porque yo lo estoy hablando. I-ge, lo puedo tocar. Ahora, el segundo, que es ku-ge, es para referirse al objeto que está cerca del receptor. Por ejemplo, no está esto cerca mío, sino que va a ser un objeto que está lejos, pero más cerca del receptor, de la persona que ustedes están hablando. Dicen ku-ge, ku-ge. Algo que está, un objeto que está un poco más lejos, pero que esté un poco más cerca de la otra persona. El tercero es jo-ge. Jo-ge. Es para referirse al objeto que está lejos tanto del emisor como del receptor. Ahora, las contracciones. Aquí vemos i-go-si, i-ge, ku-ge, jo-ge. I-go-si se convierte en i-ge. Ku-go-si se convierte en ku-ge. Y jo-go-si se convierte en jo-ge. Esto, eso y aque-sho. Al responder, dicen i-go-sun. Ku-go-sun. Jo-go-sun. Y las contracciones se hacen i-gon, ku-gon, jo-gon. Pero solamente al habla, al hablar, ¿sí? Cuando ustedes tienen que escribir de forma más formal, no pueden utilizar contracciones. Es claro que cuando ustedes están chateando, ¿no? O cuando están mandando mensajes de texto, ahí sí pueden utilizar contracciones, ya que, bueno, los coreanos suelen contraer todo. Hay contracciones de muchísimas palabras que luego voy a tener una clase especial de contracciones coreanas. Bueno, sigamos. Las partículas subjetivas. Aquí vamos. Myeong-sa es sustantivo. Y anida es el verbo no-ser. No sé si se acuerdan de la clase pasada. El verbo ser no es que se convierte en negativo con la conjunción no. Sino que en el coreano, el no-ser, el verbo no-ser, es un verbo entero. ¿Sí? El no-ser, ¿sí? El no-ser. Sigamos. Sustantivos con bachim. Significa que el sustantivo que termina el bloque silábico, el último bloque silábico del sustantivo termina con bachim. ¿Ok? Significa que termina con una consonante. El sustantivo se hace y luego le sigue una i. i-an-i-e-yo. i-an-i-e-yo. Por ejemplo, acá el ejemplo es c-e-gi-an-i-e-yo. C-e-gi-e-yo. An-i-o. C-e-gi-an-i-e-yo. S-a-jón-i-e-yo. S-a-jón es diccionario. Sigamos. Sustantivo que termina sin bachim es ga-an-i-e-yo. U-yu-e-yo. O sea, significa, no es que no tienen bachim, sino que el bloque silábico termina en vocal. ¿No? O sea, saben a qué me refiero ahora. Sustantivo ga-an-i-e-yo. U-yu-e-yo. An-i-o-yu-ga-an-i-e-yo. Las partículas subjetivas. Ahí vamos. Partícula subjetiva es la partícula ga-i indica el sujeto de la oración. Muy importante. Y esto lo van a escuchar en todas, en todas las personas que hablan el coreano. Ka-i-li-i es una partícula que se usa muchísimo, muchísimo y casi siempre en todas las oraciones. Momo, cuando un coreano dice Momo, se refiere a tanto, tanto, o el sujeto tanto, o algo que desconoce es Momo. Momo, Momo-ga, Momo-i, y se utiliza muchísimo. Por ejemplo, acá dice, Ka-después de un bloque silábico que termina en vocal, 김-chi-ga, 맛있-so-yo. Si ustedes nos siguen en Instagram, estoy poniendo cada dos fotos, hay una palabra, hay un vocabulario nuevo, ya ahora estamos en la sexta serie. Si ustedes quieren aprender más vocabulario coreano, con la pronunciación, con la romanización, con todo, está todo en la página de Instagram, que, bueno, es Hola desde Corea. I-go-si-yon-pil-ie-yo. Después, el i se usa después de un bloque silábico que termina en consonante. Uno que termina en vocal y otro que termina en consonante. Frecuentemente, se omite la partícula subjetiva en los diálogos. I-go-si-yon-pil-ie-yo. Este es un lápiz. I-go-si-yon-pil-ie-yo. La partícula n-un, n-un, esto es n-un, este es n-un. Una empieza con n-un, n-un, el otro termina, empieza con i-un, que es n-un. Se adjunta al tópico de la oración cuando se quiere remarcar o contrastar al sujeto. Na-nun, 한국 사람-ie-yo. N-un, después de un bloque silábico que termina en vocal, n-un, después de un bloque silábico que termina en consonante. Na-nun. Por ejemplo, cuando quieren decir beti, dice beti dijo algo, beti-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i- es la clase de la lección número 11 hoy vimos muchísimas cosas vimos las partículas vimos el verbo no ser nuevamente y también vimos las preguntas y las demostrativas y por eso como siempre acá están los ejercicios y tiene que poner la respuesta de este formato sí y que cilpan y ello que lo sí y ya en가요 que le ya ello yo voy a hacer dos como ejemplo sigamos más ejercicios esta es otra práctica de las contracciones por ejemplo esto es un cilpan y ello esto es un cilpan y ello esto es un cilpan y ello practiquemos la conversación bueno esta parte es en donde ustedes deberían de volver a ver el vídeo editado que lo voy a subir en uno de estos días y ahí cuando vienen van a tener que repetir conmigo esto lo voy a decir bien para que ustedes lo puedan practicar más tarde aquí estáis que ... Pregunta si es cuaderno? No. No. Es libro de coreano. 연필이에요? 연필이에요? 아니요? 연필이 아니에요? 볼펜이에요? ¿Es esto un lápiz? No. Es un bolígrafo. 브라질이에요? 브라질이에요? 아니요. 브라질이 아니에요. 칠레예요. 칠레예요. ¿Es Brasil? No. Es Chile. 일본이에요? 일본이에요? 아니요. 일본이 아니에요. 한국이에요. 일본이 아니에요. 한국이에요. ¿Es Japón? No. Es Corea. último. 학교예요? 학교예요. 아니요. 학교가 아니에요. 학원이에요. 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 instituto. Ahora, lea las siguientes oraciones. el primero es 이 게 공채이에요. segundo. 그 게 시게예요. tercero. 저 게 가위예요. cuarto. 커피가 아니에요. quinto. 의자가 아니에요. sexto. 커피 아니에요. Bueno, llegamos a la última parte. estos ejercicios es para que ustedes practiquen la escritura coreana. Lo que tienen que hacer es volver a repetir, escribir por encima y seguir repitiendo y seguir escribiendo. Bueno, de todas formas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Espero que les haya gustado la clase número 11 del en vivo. Hoy hemos visto bastantes temas interesantes también. Si les gustó la clase, por favor, aplasten el botón de like y también acuérdense de suscribirse si les gusta, si les interesa saber cosas de Corea desde otra perspectiva. Cosas que no todos los youtubers muestran. Estoy trabajando en conjunto con SBA, con el Seoul Business Agency, que es la agencia de negocios de Seúl. y allí van a poder encontrar distintos contenidos. Espero también que se suscriban al canal si les gusta todo lo que tenga que ver con Corea, que seguramente voy a seguir mostrando un poco más. De todas formas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Como siempre, me despido de todos ustedes de la misma forma. eso es todo, KIT. 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 ¡Gracias!